Música 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 Señor, mi texto lo traigo en manos, cantar a 2.1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los baños. Música Dios les bendiga hermano, el texto está en Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Salvo 119.5, la lámpara, mi pie, tu palabra, y alumbrera, mi familia, que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga hermanos, mi texto bíblico está en San Mateo 25 y dice, entonces el reino de los cielos era semejante a de vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite justamente con sus lámparas. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga hermanos. Salmo 126.5.6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Dios les bendiga. Dios les bendiga hermanos. Mi texto está en el Salmo 100.1 y 2 y dice, cantada alegres a Dios, habitante de toda la tierra, venida ante su presencia con regocijo. Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Mi texto lo traigo en Habacuc 3.4 y dice, y el resplandor fue como la luz, rayo brillante salía de su mano y ahí estaba escondido su poder. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en esta noche. Amén. Amén. El texto me gusta en Isaías 43.1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, informador tuyo, o Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El texto mío lo traigo en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 1, y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama el nacido de Dios y conoce a Dios. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. San Mateo 25.13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. 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 Señor les bendiga. Amén. Amén. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Salmo 89.52. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Mi texto está en San Juan 3, 29 y 30. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo me engue. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Mi texto lo traigo en San Lucas 1, 37 y dice así, porque todo, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Y el otro dice así, el 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Amén. Mi texto está en Gálatas 5, 1. Manténgase firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. 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 la alabanza copiada, aleluya, le dimos una copia a cada una, así es que esta noche los vamos a gozar, cantemos al Señor esta alabanza, las mujeres cristianas trabajan, amén, bendito Dios, las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe, de coraje una solos justa, y partiendo de Dios el poder, nuestra fe en su casa, que empezamos amando el amor unirá, nuestras santos en la alabanza, con temor de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Tres veces santo es nuestro Dios! ¡Tres veces santo es nuestro Rey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es para yo! ¡Nos vamos a ganar! 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 ¡Nos vamos a ganar!